¿No crees que escribió todo eso por despecho? Pues... La verdad no lo creo. Está... Está muy bien, muy serio, ¿no? Digo, mira... Tal vez sea cierto lo que dice sobre la contaminación de San Esteban, ¿no? Yo insisto en que Larisa lo único que quiso fue perjudicarme. Por eso escribió ese artículo atacando a las industrias. Mira... Mira, podemos hacer una cosa. Elena sigue monitoreando la zona. Debe tener datos recientes. Esos datos pueden confirmar o desmentir lo que se dice aquí. ¡Esos procesos pueden tomar meses! Y me parece muy lógico que tú quieras que todo eso sea cierto. Digo, perdóname, pero la verdad ese asunto de San Esteban fue lo que provocó tu rompimiento con Elena, ¿no? ¿Ahora qué quieres? Descubrir que ella tenía razón para... No sé, reconciliarte con ella. Estas larvas de camarón las hemos colectado en el estero. En cuanto esté listo el primer estanque, quiero iniciar el cultivo con ejemplares silvestres como estos. Estoy segura que la granja será todo un éxito. Ya has echado tantas ganas. Y ahora que ya está yendo la enfermera a cuidar a mi papá, voy a tener mucho más tiempo para dedicarme a mi trabajo. Tampoco exageres. Mira nada más, Laura, ¿qué es si sigues aquí con tus camarones? No te metas tanto en la chamba. ¿Por qué no te das tiempo para ti misma también? Sí. Tienes razón. A veces uno utiliza el trabajo como una vía de escape. Sé que sigues pensando en Ulises. Pero... También he pensado que... No sería bueno que salieras con otro galán. Por ejemplo... ¿Por qué no tomas en serio a Raimundo Villarreal? Entonces tú crees que Néstor lo haya hecho a sabiendas. Yo no le doy otra explicación. Si no, ¿cómo te explicas tanto interés del ingeniero por don Leonardo? Y así, de pronto. Me utilizó. Me utilizó de la peor de las maneras. Hizo que me fuera a meter a casa de Elena para sacar la información de su papá. Y con toda mala intención me dijo que a ese tipo de enfermos no se les podía contradecir. Y tú le creíste. Pues sí. Ay, Deyanira, de veras que te pasas de... Buena gente. Es un fastidio tener que aguantar a la bióloga esa, ¿eh? Pero no nos queda más remedio. Maldita la hora en que se cruzó nuestro camino. Siempre se las puede ingeniar uno para inclinar la balanza a favor. ¿No estarás pensando en serio aquello de enamorar a esa oportunista? Tengo la acorazonada, papá, de que... Elena y yo podríamos ser algo más que socios. Sería la única manera de adueñarnos del negocio de Puerto Azul. Con cuidado, don Guillermo. Sí, era muy amable. Qué amable, gracias, señorita. ¿Qué haces aquí? Con mi marido y a estas horas. Lo encontré en la carretera, señor. Es que se descompuso el coche y Elena me hizo... Pero ve nada más en qué estado vienes. De nada. Papá, ¿te ayudo a que te acuestes? Ni creas que voy a compartir contigo la habitación. Acomódate aquí en la sala si quieres. Voy por unas cobijas. ¿Y tú? ¿No conforme con haber perdido a mi hijo? Ahora andas atrás de mi marido. Porque esa historia del alto descompuesto no puede ser más que una burda mentira. Si tiene la mente tan sucia, señora, crea lo que se le dé la gana. Buenas noches, don Guillermo. Gracias, Elena. Este brazalete debe haberte costado una fortuna. Bueno, cualquier dinero es poco si sirve para conquistar a una mujer hermosa. Pues, ¿detrás de quién andas? Yo supuse que seguirías medio tristón por tu trono y con Larisa. ¿A poco ya andas de Don Juan? No. No, bueno, ¿cómo creen? No, lo compré para... ...llevárselo a Larisa ahora que estuve en Boston, pero... ...bueno, no me dio chance de arreglar las cosas. Tu traje de regreso. Lo voy a guardar por si me hace falta en el futuro. ¿Qué decimos? No, ¿cómo no? ¿Cómo no, hombre? No sean cerrados. De veras, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Sí, yo te entiendo, pero vamos a probar el comedor por una semana. Solamente una semana. ¿Sí? Ya lo estamos descartando y ni siquiera nos hemos parado por ahí. Pues a mí no me gusta que me obliguen. Si fuera que uno pudiera decidir, pues entonces sí la pensaba. Además, nosotros lo queremos pagar. A mí por eso mi chamaco me estaba trayendo mi comida. Para ahorrarme esos centavitos. Sí, yo los entiendo, pero no sé. Podemos probar esa posibilidad. Ulises, Ulises. Sigues alebrestando a la gente en mi contra, ¿verdad? ¿De verdad es que tú no entiendes o qué? ¿Qué no te ha quedado claro que yo hago lo que se me da la gana? Mira, de nada te van a servir tus grillas para tratarte de hacer el caudillo de un grupillo de trabajadores. Además, con lo del comedor se van a tener que aguantar porque... O comen o se mueren de hambre, muchachos. Ustedes sabrán. Permiso. Eres única, en serio. Tienes muchísima intuición para esto. Y estoy seguro que tu granja va a ser todo un éxito. ¿Sabes qué? En una de esas te vas a convertir en una competencia peligrosa para las industrias Nautilus. No puedo negar que estoy muy contenta, Ray. Todo marcha de maravilla. El problema que vamos a enfrentar luego va a ser la comercialización del producto. Tenemos que pensar muy bien cómo resolverlo porque... Si no vendemos bien el camarón, pues... De nada va a servir tanto esfuerzo. Bueno, ahí hay una cuestión. Mira, yo te puedo asesorar en ese aspecto. ¿Sí? Tengo contactos que yo te puedo pasar, inclusive el extranjero. ¿De verdad lo harías, Ray? Tú sabes que sí. Ya sabes que estoy de tu lado. Gracias. Nada más te voy a pedir dos condiciones. Sí. La primera, quiero que seas muy discreta. Sí, 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 sí. Cuenta con eso, Ray, claro que sí. Bueno, ¿y la otra condición? ¿Cuál? Ya dime, ¿cuál? Quiero que aceptes un regalo. Es bellísimo, Ray, pero es que no puedo aceptar. No, no quiero que malinterpretes las cosas. Esto es simplemente una manifestación de aprecio de mi parte. Tú sabes que siempre te he querido, Elena. Bueno, imagínate si no. Eras la novia de mi mejor amigo. Y de chamaco yo envidiaba tanto la suerte de Ulises. Y yo lo veía que traía del brazo a la muchacha más bonita del puerto. Desde que me acuerdo, tú fuiste novio de Larisa, Ray. Yo juraba que terminarían casados. Sí, ya ves. Ya ves, finalmente todo terminó entre nosotros. Y yo creo que en parte nos dejamos arrastrar por la costumbre. Sí, eso es. Llegó un momento en que el entorno social... ...nos jaló igual que la María. Y uno ni siquiera hace el intento de remar contra la corriente. A veces creemos ver la luz de un faro... ...que parece guiarnos a puertos, seguro, pero... ...resultó ser solo un reflejo de la luna. Por eso ahora yo he decidido dar vuelta al timón de mi vida. Voy a navegar hacia donde yo quiera. Tú deberías hacer lo mismo, Elena. Los dos merecemos ser felices, ¿no crees? Ray... El primer paso para liberarnos del pasado... ...es deshacernos del lastre de convencionalismos absurdos. Quédate con el brazalete, Elena. Yo no podría resistir que tú también me rechazaras. Vamos a probar una semana. Mira, lo que sucede es que de esa forma le estamos echando la mano a Raimundo. Él nos ayudó con lo de la escuela. Vamos a probar una semana. No, que nos agarren la medida con eso. Bueno, órale, vamos a hacer la prueba. ¿Y qué si no nos late? Si no nos late ya tenemos algo que decir, pero si nunca nos hemos metido al comedor, pues... ...qué les vamos a decir. Bueno... Ni siquiera lo conocemos. Igual yo soy muy ignorante. Pero eso de que no nos dejen ir a comer a otro lado... ...a mí me suena ilegal. Yo les prometo que voy a investigar eso con un abogado. Pero vamos a probar por una semana. ¿Que no? Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué rayos era tan urgente que querías hablar conmigo, lobato? Se trata de tu protegido. Ulises sigue haciendo ruido por lo del comedor con los trabajadores. ¿Sabes qué? Que va a acabar volteándolos en mi contra, primo. Mira, descuida, ¿sí? Ya arreglé con él que el grupito de inconformes... ...acepte usar el comedor al menos por una semana. Eso nos va a dar tiempo mientras arreglo el traslado de Ulises al área de pesca. ¿Sí? ¿Y si a la mera hora se te echa para atrás? ¿Eh? Porque yo los veo pegaditos como Lapa, supuesto, ¿eh? Supervisando los embarques de la bodega y todo. Te apuesto doble contra sencillo. ¿A que acepta? Lo conozco bien. Y en cuanto Ulises esté al mando de uno de los barcos de la flota... ...todos nuestros problemas van a quedar resueltos. Eso ya lo verás. Aquí tiene, madre. Ay, no sé qué haría sin ti, Caridad. Eres tan eficiente. Y no solo como maestra, sino también como prefecta. Gracias, madre. Simplemente procuro dar lo mejor de mí misma. Creo que una profesora tiene la obligación moral... ...de convertirse en el ejemplo de sus alumnas. Es cierto. Hay que predicar con hechos. Las acciones siempre dicen más que las palabras. Por eso... ...por eso me inquieta tanto el que Elena Robles hable de sexo en clase. Es un tema muy escabroso como para tratarlo en el aula. Nuestras niñas no están preparadas para manejar una información de ese tipo, madre. Precisamente por eso yo misma le pedí a Elena que conversara de sexualidad con las estudiantes. Es mejor que una profesionista seria y competente como ella... ...les explique con naturalidad y sin malicia... ...lo que muchas de ellas ya deben saber a medias. Es que más claro no puede ser. Con estos últimos análisis que hiciste del agua de San Esteban... ...se demuestra que la bahía sigue contaminada aún más que antes. Así es. Y no existe otra causa más que la planta empacadora de las industrias nautilos. ¿Y en el instituto han seguido monitoreando la zona? No, que para nada. Desde que se fue el doctor Luna y Carrasco ocupó su puesto no se ha hecho nada. Como si el lugar no existiera. Néstor Villarreal encontró la manera de poner a Carrasco de su lado. Es que es la única explicación a todo esto, Maribel. Bueno, el chiste ahora es darle difusión a estos resultados. De eso me encargo yo. Mira, con el botón verde la prendes. Y con este botón rojo al oprimir lo grabas. Lo importante es que cuando dejes de grabar... ...también lo tienes que oprimir. Y le pones el seguro. Porque así no sigue grabando. De veras ni está tan complicado. Y ya practicando me imagino que le agarro uno mejor como funciona. Ulises no llega. Me quedé de ver aquí con él para revisar algunos avances de la granja. Si quedó de venir, ya no ha de tardar. Mira, tengo que irme. Luego hablo con él. Si lo ves, le dices que más tarde voy a estar en la casa de la playa. Está bien, Elena. Ya me voy. Elena, hija, pasa. Mejor regreso otro día. No, no. Debe estar muy cansada y... No, no, siéntate, por favor. Para ti nunca estoy cansada y me da mucho gusto que hayas venido. Necesito hablar con usted acerca de Larisa. Ulises. ¿A dónde? ¿A dónde tan deprisa? Vengo a invitarte a dar la vuelta. ¿Ah, sí? Sí. Vamos. No, no puedo. Tengo otro compromiso. Tengo que ir a San Esteban. Tengo que checar algunas cosas allá y se puse un poquito tarde en la bodega. Lo siento mucho. Vas a ver Elena, ¿verdad? Sí, voy a ver Elena. Si ya sabes que le estoy dando asesoramiento a lo de la maricultura. Ya te lo había dicho. Entonces al menos déjame llevarte para que no quedes mal. El trabajo es lo primero, ya sabes. Ándale, vamos. ¿Dónde estás? ¿Y Larisa se encuentra bien? Dentro de lo que cabe. Triste por lo que sucedió. Pero ella fue la que decidió dejar a Raimundo, ¿o no? Después de cómo se portó Raimundo con ella, no era para menos. Era una cuestión de dignidad y de amor propio. No la entiendo. Yo he hablado con Raimundo y me parece que está deprimido por su rompimiento con Larisa. Está fingiendo con todo el mundo para ocultar que tiene un amante. Bueno, por eso es que Larisa lo dejó. Aunque le prometí a mi nieta no contarle a nadie. Pues a ti te lo voy a decir, porque sé el aprecio que le tienes a ella. Larisa supo que Raimundo tiene de amante a esa mujer que es dueña de un salón de belleza. Una tal... ¡Vellanira!